Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Lissandra Mid, vamos a ver qué tal chicos. Creí que había traído a Lissandra al canal, aún no, después de 150 gameplays o más en la S7 y aún no he traído a Lissandra. He traído incluso a Mundo Jungla, aún no lo he subido, pero lo subiré en breves, lo tengo ya grabado. Y no he jugado aún con Lissandra Mid, ni con Syndra, anda que también. Así que nada, vamos a ver qué tal. Nos está todo con Talon en Mid, esto va a ser un poco jodidillo me parece, pero bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, la verdad es que ayer no jugué nada al LOL y hoy es la primera partida que me he hecho. Vamos a ir al... Ahí, ahí. Es bueno, la verdad es que Lissandra es un personajazo, eh. Pam, 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 pam. Tu, 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 tu. Por cierto, Jungla Enemigo, que no lo he mirado. Vale, Kha'Zix, uuuh, va a ser interesante. La Argent, uy, coño, ese Minion. Fallo mío, no sé por qué he usado la... ahí está. Porque me ha hecho prender, tío. Vale, pues no tiene prender. Y yo sí. Ahí no sé por qué usé la W tan rápido, pero bueno. Vale, Tungla, eh. Pam, 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 pam. Talón. Siempre me ha gustado la skin esa de Talon. La verdad es que está bastante chuli. Ya le ha perdido el Minion ese, tío. Fuck. Vamos a jugar con el tema de la pasiva, porque si no... Se nos va al mana, que flipas, niño. A no sé que entré a full. Estamos jugando... Ojo a DL, perdí otro Minion. Estamos jugando bastante defensivo. Alfa, Meiji, ya está. Tampoco quiero... Pam, pam, pam. Hostia, Kha'Zix, tú. Está Kha'Zix por aquí, eh, Jax, Jax, Jaxi. Se la podemos hacer una, esta. Piensa que yo tomo la E. No, ya no, ya no. No, 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 ya no. Sub, pasa, pasa. Ahí, Jaxi, si hubiera estado atento, me... No, podríamos haber metido por Kha'Zix y Betasala. A lo mejor salía algo chuli de ahí. Pero no, no pasa nada. Ahí está, bien. Vamos a intentar meterle... Ahí está, el decreto. Perfecto. Estoy jugando bastante defensivo también por Kha'Zix. Pero ahora que está en top, pues hay que aprovechar un poquito. Fíjate que yo creo que me lo puedo hacer en un momento. Ahí está. ¡Vámonos! ¡No! ¡Puta madre! ¡Qué pena, tío! Guau, yo creo que me han matado los Minions, más que nada. También el sangradito este, ¿no? El sangrado este del talón. Pero yo creo que han sido más los Minions. Pero bueno, está bien. La puta es que se ha quedado la kill Jaxx. Pero bueno, yo me he quedado la assist. Jaxx una kill. Pero bueno, está bien, chicos. Vamos a pillar una de primeras labras de las edades. De primera, pero vamos, decanteísimo. Un besito, Noelia. Un saludo, Pista. Edgar, Milovapo. Hanna, Dani. Me encantan tus vídeos, me ayudan mucho. Me alegra mucho leer eso, Markel. Un abrazo, loco. ¡Ay, tío! Casi se la hago al talón. ¡Cabrón! Y eso no tenía que aprender, ¿eh? Por eso me uso el flash y dije, ah, me salvo. Una mierda. Pero bueno, es lo que hay, chicos. Es lo que hay. No pasa nada. No nos vengamos abajo. ¡No, es gordo! Casi pierdo al gordo. ¡No! Está en bot, ¿eh? Vale, hay que aprovechar ahora. Vale, ahora tenemos ulti. Ahora sí puede ser. ¡Ay, no! ¡Ay, qué pena, tío! ¡Shut! Bueno, pues nada. Entonces... ¡Uh, mira, 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 mira! ¡Mírale! Nada, no. Ah, está vaqueando. Pendejo. Nada, no le pillo. ¡Uy, mira que haces! ¿Qué hace por ahí? ¿Qué hace de exploración? Bueno, pues nada, voy para allá. Vale, esa no sé si la habéis escuchado. Yo sí. Mi madre gritando. Nada, vaqueado ya, ¿no? Sí, ya vaqueado. Quizá me... Sí, me tenía que haber quedado... ...en mi línea. He perdido bastante tiempo ahí. Pero bueno, ya que estoy aquí, podríamos intentar algo en bot. La puta es que... Joder, el CD de la... ...de la E macho... ¡Su puta madre, niño! Vamos a ver. Hay un puto comina. Vamos, ahí, ahí, ahí. ¡Sin miedo! Bueno, he hecho flash. Ojo, que de minions, tío. Estoy a punto de estornudar. Pues no. Ah, ¿cómo jode eso? Cuando vas a estornudar y no terminas de estornudar... ¡Uh! Bah, joder. Coño, el blue. Cuánto aguanta. Volvamos a mí. Volvamos a nuestras vainas. ¡Ah, coño! Joder, no te vi, macho. ¡Qué hago en la hostia! ¡Mmm! El maldito sangrado, tío. ¡Qué mierda! No había Jax, tío. Joder, y como no salta a paredes el cabrón este... ...ahora saltará este y ya está. No, no, no. Estás perdiendo tiempo. Ya ha saltado la pared esta, ya. ¡Ay, qué fail, tío! Pero bueno, no pasa nada, chicos. Es que el cabrón tiene ya botas, tío. Es que esa velocidad, macho. Me ha pillado cero coma. Sí que es verdad que, bueno, teniendo ahora los problemas que tenemos... ...vas a pillarnos esto. En vez de ir a por vara, vamos a hacer una cosa. Vamos a pillarnos el brazalete, ¿vale? Ya que estamos ahora bastante jodidos en línea. Y luego entonces, después del brazalete, en vez de terminar el Zonja y tal... ...pues nos pillamos el brazalete y de ahí para las edades. Cuidado que mete un huevo, tío. Que te revienta, ¿eh? Vale. El maldito parkour, tío. ¡Qué putazo! Tened cuidado, chico... ¡Uy! Esa ulti... ¡Uy! Esa ultiaga en plan... ¡Buah, tío! ¡Qué mal salió eso! ¡Uh, buena! ¡Buah, tío! ¡Pf! Ese talón, olvídate, está... ¡4-1 que va! ¡Uh! ¡Olvídate! No puedo hacer una mierda ya contra ese talón. Doble buffo encima. ¡Uy! ¡Qué divertido! ¿Tras tú que me acerco mañana? Me estoy rastrando con la voz de Rago detrás y va a correr atrás aún, tío. Voy a quitarle el stream, tío. Voy a quitarle el sonido, que coño. Así no pierdo una visita. Uh, creí que me iba a saltar. Ya que va a usar tanto talón, lo que tendría que hacer ahora en cuanto tenga el guard... Voy a guardear esto por si me salta Kha'Zix desde aquí y me entra en torre. Que podría ser, porque con lo que me mete ahora talón... Me bustean un momento. Es ese mit, chicos. Yo no me puedo mover ahora, así que tengo que hacer a Ficca Farm. No me voy a ir a otra línea. ¡Ah, que hay dato! Tengo que tener cuidado, porque como me entre con la ultima, la ya está. A ver si se la van los doble, ¿eh? Los dos buffos, tío. La hostia, ¿no? ¿Cuánto le tardan, macho? Están durando muchísimo, tío. Turu, 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 turu. Pam, 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 pam. Ahí ya está. Tiene bastante alcance la mierda esa, ¿eh? Putazo. Ahí, acero, dragón, perfecto. Es ese mío, ¿eh? Es ese mío, ¿eh? De repente, si la W, estoy jodido. Hay que tomar la ult y tal, pero vamos. Bueno, al menos en cuanto a farmeo. Pues bueno, 71 de farmeo. Que no se diga. Bueno, al menos se ha perdido el W UFO, por fin. Joder, iba siendo hora. Turu, 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 turu. Bueno, mejor me... Sí, yo creo que me va a entrar... A lo mejor va a mí, pero vamos. No, si no está en el bot, que diga. Sí, me va a entrar por aquí. Hola. Hi. Turu, 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 turu. Está Kha'Zix también, ¿eh? Le he metido el este, ¿eh? Está aquí. Nada, ¿ves? La he congelado, pero claro, después... Venga, tío, en serio. Uh. Vale, Kha'Zix está por aquí, ¿eh? Ay, qué pena de partida, tío. Pero bueno. Me voy a ir a por la vara. Turu, 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 turu. No. Nos pillamos, potis. Uh, mira, mata a Kha'Zix, perfecto. Buena. Es que ese Talon también es que mete mucho, ¿va? 5-2. Y es Talon también. Ya sabéis que ahora lo del tema de la letalidad y tal está rotísimo. Y como en Erly revienten ya, puah, te cagas. Pero bueno, no pasa nada. Un saludo, David. Un saludo, Pablo. Turu, 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 turu. Hostia, Rene, ¿dónde vas, tío? Va, tío, qué asco Es que no puedo hacer nada ahí, tío Ahí, nada, abriate Ah, que han seguido Guau Ahí, es que me tengo que... Hostias Coño Pero, ¿por qué no? Ah, pero si está... Ah, la había estuñado justo, tío Ah, qué pena Ese es mío ¿Vas a romper esto? Joder, soy el support de la partida, ¿no? Tala, hostia Un saludo de Felipe Un saludo de Yamil Hostias Uh Bien, y no gasta la ulti, perfecto Nada, vete de ahí, Lulu Vale, bien, ya llevo una kill Bien Por fin Un saludo de Ramán Es ese mid, ¿eh? No sé dónde está Tala Mira, aquí está, aquí está Ah, la cuna llegó Qué mierda Es que tengo miedo de acercarme mucho Porque como me pille de una Bueno, la verdad es que le reviento, ¿eh? Bueno, la verdad es que le quito más ahora ¿Quieres que no? No, está aquí Vamos a hacer una cosa Vamos a poner aquí el guard Sí, mira, ahora lo tenía guard Eh, joder, me cago en la hostia Creí que llegaba, tío En un momento Va para allá Tala, ¿eh? ¿Vamos? Pero Bueno, pues no, vamos Habríamos matado a Tala, ¿eh? Ay, madre mía Hay un puto coming Hay un puto coming Tengo ulti, ¿eh? Creí que iba a ir a por mí, fíjate Creí que iba a ir a por mí, ¿eh? Por eso me metí en hierbas No tengo... Ah, no tenía la W, tío Ay, qué pena La tenía en CD, tío Si no habría Stune a Soraka Pero bueno, Soraka ha gastado la... Ha gastado el flash, así que mira Vámonos a base Nos pillamos las botitas Y ahora vamos directos a por el Zonias, ¿vale? Nos va a venir bastante bien Contra el equipo que ya tenemos Además, tampoco es que vaya el todo bien Ahora ya Dentro de lo que cabe Mira, 2, 3, 6 Tampoco... Ya no voy mal, ¿vale? Por eso mismo, chicos Se puede perder la línea Pero bueno Nunca os rindáis Que al final podéis terminar remontando Así que... Mmm, no os preocupéis Saludos, Janice Turu, 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 turu Ey, un besito a Marta Parapam, pam Parapam, pam, pam, pam ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay algo ahí o qué? ¡Ah, cuño! Míralo ¡Ay, puto Camille! ¡Ay, joder! Yo quería al menos darle un básico Para tener el asist o algo, ¿no? Fuck No, lo bueno es que, mira Tengo la torre de Mid a full Toda la vida Así que mira, perfecto Turu, turu, turu Turu, 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 turu Vale, talón está ahí Voy a bot, ¿eh? ¡Esperadme, cabrones! Que quiero hacer algo Vale, bien, buena La verdad es que me la podía haber dejado Porque Queen va bastante bien, ¿no? Sí, va 9-1 Me la podía haber dejado, pero no Está bien Turu, 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 turu Ahora ya tendré que defender mid Eh, eh, Katix Tú no te escapa, chaval Tú no te escapa Digo, eh Antes de que haga la ulti O alguna mierda de estas No Usted no se escapa Qué puto Nah Iba a gastar el flash, pero nada Menos mal que no lo he hecho Turu, 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 turu Turu, turu, turu Nah, cuidado ahí, chicos Un saludo, Isma Pero chicos, cuidado Objetivos y rotaciones, chicos Mid y ya está Bueno, bueno Ostras, lo que meto ¿Ha hecho flash? Ah, vale Ya decía yo Digo, qué cojones, tío Joder, pues qué pena de partida La verdad es que ha sido Bastante facililla Dentro de lo que cabe En general En mid hemos tenido problemas Pero bueno, no pasa nada, chicos Aunque tengamos problemas En línea Pues eso Vamos al farmeo Esperamos a que nos ganquen Y tal Y ya está, vale Así que eso No hace falta ganar En todas las partidas En el early En línea Así que Bueno, chicos Si os gusta el like Si no os gusta el dislike Dejadme en la caja de comentarios ¿Qué os ha parecido? Y hasta el siguiente